Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro video. Como vieron en el título, acabo de comprar este pedal, que es un pedal guagua de la marca Vox. Así que primero vamos a hacerle un unboxing, siempre quise hacer esto. Y después vamos a hablar un poco sobre lo que son los guaguas, y sobre qué sonido se pueden lograr con esto y más o menos para qué se los utiliza. Bueno, este pedal es uno de los más míticos y también de los más antiguos. Es de la marca Vox y viene muy simple. Es solo una caja. Y dentro de la caja nos encontramos el pedal en una funda, que ahora lo vamos a revisar. Y vemos qué más tiene la caja, que solo tiene el manual de instrucciones en una bolsita. Lógicamente no hay mucho que explicar porque en sí el funcionamiento del pedal es bastante sencillo. Tenemos las instrucciones en bastantes idiomas, que más que nada son sugerencias de seguridad en cuanto a la conexión a la corriente y todo eso. Bueno, lo dejamos de lado. Y también la caja la dejamos por un lado. Y vamos a ver, ahora sí, el pedal. Bien, esta bolsita que para mí es bastante útil, es bastante práctica y se ve bien segura. Es de eco-cuero o algo así como cuero ecológico. Y además tiene una manisquita, entonces podemos llevarlo a distintos lugares a donde vayamos a tocar. Y de una manera muy cómoda. Además tiene el logo de la marca Vox, que wow, me encanta. Está en algo así como dorado. Los bordes tienen costuras así que se ve que es una bolsita bastante segura. Bueno, la vamos a abrir para acceder al pedal por fin. Y... Wow, bueno. El pedal nos viene en una bolsita. En la bolsita viene esta etiqueta que dice que esta unidad no viene con una batería y que tenemos que remover la tapa para ponerle la batería. Así que no viene con una batería incorporada. Y tampoco este pedal viene con fuente incorporada, pero es la fuente que usan todos los pedales. Wow. Es hermoso. Es hermoso el pedal. Y me gusta más que el Crybaby a mí en particular. Porque tiene los bordes así como cromados. Aunque vean cómo se quedan pegados los dedos. Igual es hermoso. Creo que esto hay que limpearlo cada dos segundos. Listo, ahí quedaron todos mis dedos. Bueno, el pedal dentro de todo es hermoso. Tiene esta parte lógicamente de goma, que es donde vamos a poner nuestro pie, o sea, donde vamos a pisar. Y nos indica que por esta parte entra la estrada de instrumentos. O sea, en esta parte va a ir el cable de tu guitarra, conectado a tu guitarra. Y de esta parte sale el amplificador. Y donde también vamos a encontrar la entrada para la fuente, que en este caso es de 9 volts, con el polo negativo en el centro. Básicamente la fuente de todos los pedales casi. Al frente tenemos la marca, muy simple. Es un estampado. Y en la parte que se mueve encontramos las patitas de goma. Y el switch. Que esto es para prender y apagar el pedal. Esto lógicamente se hace con el pie pisándolo fuerte. No hace casi nada de ruido, está bastante bien. Se supone que el cuerpo es de metal, pero está recubierto algo así como por fibra de vidrio, parece. Bueno, pero al tacto igual sienta muy bien. Me gusta. Por la parte de atrás tenemos el logo de la marca. Y nos dice el modelo del Wawa, que es el V847. Y como les decía, para poner la batería hay que retirar las patitas. Que es para abrir esta tapa. Se puede retirar con un destornillador o con las manos simplemente. No es nada complicado. Y al abrir tenemos el esqueleto del pedal. Tengo por este lado el Crybaby, que era el anterior pedal que tenía. Que ahora está en desuso porque se me acaba de arruinar. Lo voy a mandar a reparar, pero por ahora, bueno, quise comprar este box para probarlo también. Entonces quiero que vean un poco las diferencias. Este parece ser el mismo material por afuera, recubierto con el mismo material. Aunque se ve un poco más fino el acabado. Pero lo que me gustó del Crybaby es que el logo te viene algo así como con relieve. Se ve de mucho mejor calidad y a mí me gustó más esta parte. También las entradas de los cables se ven que en el Crybaby son mucho más estéticas que estas que son bastante comunes. Igual supongo que funcionan igual. Lo que sí pude notar es en la electrónica el Crybaby. Vamos a abrirlo y se nota que son componentes de un poco más de calidad o al menos exclusivos de la marca Dunlop. Primero, en el Crybaby, al menos en este modelo, se podía cambiar la batería retirando esta tapa. No había que abrir toda la tapa para ver todo el pedal. Pero bueno, este es un detalle que traía este Crybaby y sé que hay otros que eran igual que este. Había que retirar toda la tapa. Bueno, este es el Crybaby por adentro y quiero que vean un poco las diferencias. Este lo tengo todo destruido porque intenté arreglarlo, pero bueno, al final de cuentas no se pudo. Es por eso que compré el otro pedal. Pero vean que el potenciómetro se ve bastante bueno. Incluso tiene el nombre de la marca Dunlop y el modelo del potenciómetro. Y también se ve que el Switch es bastante bueno. Y también lo que más me llamó la atención son estas entradas. Se ve que son de mucha calidad. Y en cambio cuando vamos al box nos vamos a encontrar con que son fichas, digamos, bastante comunes. Pero espero que con el tiempo no se rompan. Asimismo el potenciómetro que está por ahí se nota que es un potenciómetro bastante común. No tiene el logo de box ni nada de eso. Pero bueno, este es un pedal un poco más barato que el Crybaby. Esta es la ficha para la batería de 9 voltios. La conectamos y la dejamos por adentro y después cerramos la tapa. Bueno, vamos a dejar el Crybaby de lado porque este pedal por ahora va a estar guardado. Ya que no sirve, se acaba de arruinar. Y voy a explicarles un poco cómo funciona el Wawa. Lo único que hace el pedal de Wawa, al menos los que no te vienen con distorsión incorporada u otros modos, es alterar el tono de tu guitarra. Es casi lo que hace el potenciómetro de tono de tu guitarra. Es como si lo subirías y bajarías rápido. Fíjense que si lo hacen les da un sonido parecido a lo que hace el Wawa. El sonido de Wawa seguramente todos lo conocen es algo así. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que hacemos al subir y bajar este pedal con este movimiento es básicamente girar el potenciómetro que va a alterar el tono de tu guitarra. Por eso digo que es prácticamente como moverle el tono a tu guitarra, pero esto con un rango más exagerado. O sea que cuando está todo levantado nos va a dar frecuencias bastante graves y cuando lo subimos nos va a dar frecuencias más agudas. Y eso hace que al moverlo así se genere ese efecto que está tan bueno y que nos gusta tanto. Acá tengo el Crybaby para mostrarles el potenciómetro. Y vean que es un potenciómetro que simplemente gira, como cualquier potenciómetro, el de volumen o el que sea. Pero lógicamente con todo este circuito alteran el tono de tu guitarra. Y bueno, el switch que les dije que apretaban, que es este, cuando apretan todo el pedal, es para prender y apagar el efecto. Que básicamente es un switch así como cualquiera de todos sus pedales. Tengo que comentarles, por si están pensando adquirir uno de estos guaguas, que el que tiene más rango de tono es el Crybaby. O sea que va a abarcar desde una frecuencia más grave hasta una más alta. Veanlo en esta gráfica. Vean como el Crybaby tiene más rango. Por eso es un poco más agresivo y lo usan para géneros un poco más pesados. Y va muy bien con distorsión también. Aunque el sonido preferido para los que compran este pedal es el Funky, ya que es muy característico de ese estilo. Y bueno, básicamente lo que hace este pedal es solamente eso. Después es cuestión de que cada uno lo use en donde quiera. Lo pueden usar en Rock, en Reggae, en Funky, en Cumbia, en Metal, en muchos estilos. Entonces no está hecho para ningún estilo en especial, sino que pueden aplicarlo a lo que quieran. Si no vean a Tom Morello todos los efectos que logra con este pedal. Si tienen un guagua y quieren que suene aún más agresivo, lo tienen que poner después de la distorsión. Eso cambia bastante el sonido. Ponerlo antes o después. Si lo ponen después les va a dar mucho más volumen y va a ser el efecto mucho más agresivo. Pruebenlo. Si tienen un guagua, les invito a que lo prueben. La verdad es otra experiencia. Bueno amigos, y esto fue todo por el video de hoy. Quería mostrarles el nuevo pedal y contarles un poco cómo funciona y para qué se usa. Seguramente haga otros videos tocando la guitarra y usándolo para que vean qué sonido se puede sacar. Y seguramente lo van a ver en otros videos del canal, así que estén atentos. En principio este pedal lo compré porque me pierdo bastante el tutorial del solo de la canción The New Wine, Vientos de Gloria. Entonces este pedal tenía guagua. Lo quería hacer con mi Cry Baby y se arruinó, entonces tuve que comprar este. Así que ese video seguramente va a estar en estos días. Muchas gracias a todos amigos, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima. Chau. Chau.